Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Mi compañera Carolina Lorenzo, Turi Familia, nos manda esta pequeña nota desde el sendero del cacao en San Francisco de Macorís. Como estamos hablando de turismo, aquí nos se puede quedar siempre un rincón bonito de esta isla hermosa, en Quisqueya la Bella, mi isla de corazón, que se las quiero mostrar a todos ustedes. Adelante, Karol. Nuestro Turi Familia de esta semana nos lleva al municipio de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte, al nordeste del país, recorrimos una hora cuarenta y siete minutos, 131 kilómetros por la autopista Duarte desde Santo Domingo, capital de República Dominicana. Y es que la provincia Duarte es la mayor productora de cacao, específicamente el municipio de San Francisco de Macorís, seguido de las provincias El Ceibo y Monte Plata. Nuestro destino no se varía al sendero del cacao del grupo RICET. Hola, mis Turi Familia Aventureros. Y esta semana, señores, vamos a hacer un Turi Familia muy especial, pues nos vamos para la zona de San Francisco de Macorís, municipio de la provincia Duarte, donde se produce la mayor cantidad de cacao, del cacao de todo el país. Además, resaltar que San Francisco de Macorís, la provincia Duarte, es una de las principales productoras de arroz. Llegamos al sendero del cacao. Aquí se produce la mayor cantidad de esa fruta que se hace el mejor chocolate del país. Acompáñame. Una taza de chocolate caliente es parte de la bienvenida de este hermoso tour. Miren qué rico recibimiento. Recibimos aquí en el sendero del cacao un chocolate caliente de ese maravilloso chocolate que se produce precisamente en este lugar maravilloso. Luego de disfrutar el chocolate del cacao orgánico que se produce en el sendero, inició el tour clásico, donde un guía explica todo el proceso. Iniciando desde la germinación de la semilla, la plantación del cacao, los procesos luego de cosechado, entre otros, hasta llegar a la elaboración del chocolate industrial. Estamos entrando a una plantación de cacao. Llegó el momento de disfrutar del sabor de la fruta del cacao. Me parece que solamente chupar, si la machica le vas a ver a Mario. Con una bolita de eso chuparla. Seguimos nuestra ruta por el sendero del cacao con una demostración del método tradicional de preparar el chocolate. Llegó el momento de conocer el proceso de la elaboración del chocolate a nivel industrial. Una experiencia que disfrutamos grandes y chicos. Terminamos degustando del rico chocolate. Para este tour pagamos $2,000 pesos los adultos y $1,400 los niños, que incluyó un rico y variado almuerzo. Mis Turis Familia Aventureros, será hasta la próxima.